Así como a los poderes de desplazgo y judicial, además de tocarse el nombramiento del primer jefe del ejército constitucionalista. ¡Dónde decían los grandes, todos los grandes! También buscaba la cinta presidencial. Para la guerra teníamos que exprimir acuerdos, expiriendo decretos para lograr impuestos federales. Ah, y confiscando propiedades fuertes, dice las palabras lenguas, que Carranza jamás fue codicioso de riqueza. No robaba, pero dejaba robar, y ahí el verbo, carranquía, despreciaba a Madero. Un poco malagradecido el señor, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Quería declarar luto nacional en el adversario de su pueblo. A lo que él respondió, no seré yo quien contribuya a glorificar a quienes no lo merecen. Bueno, bueno, no te lo imaginas, pobrecito. ¿Cómo ha de haber sufrido a Madero? No lo impita a su gabinete presidencial. Los diarios lo repugnaban. Mientras Cabilla no indolazaba, Washington, por ejemplo, le importaba a la vez que guerrilleros, mandó a un diplomático a negociar únicamente con él. Carranza no soportaba el protagonismo de Villa. Su relación era muy mala. A tal grano que en estos estados del norte, Doroteo Balán, Guarán, Bulaña, Paco Villa, le presenta su denuncia, a lo cual pide a los demás generales que propusieran a quien que hiciera cargo de la división del norte. ¿Y sabes qué recibió como propuesta? Un telegrama repleto de discursos. Y como poltata, y así, con mentalista y todo, entró a la ciudad de México como si no pasara nada. ¿Qué habrá pensado su mamita? ¿Y qué pasaba con Villa? Bueno, Obregón, así es de ser simpático, se dirige a Cihuahua para mastiguar a Villa. Villa no es un convenio donde le requiera su respeto, pero le pide que convoque adicciones donde él no pueda estar convocatizada. Ya, ¿qué imaginarás tu respuesta? El poder del cantoñal que tengo es indispensable para el triunfo de la Revolución Mexicana. A Carranza no le estaban resultando las cosas como él quería. Villa conoce a Zapata. Los unía el otro y la burla que les provocaba a Cerdán. Curiosamente, ellos no buscaban la silla presidencial. Subjetivo y sin manera de defenderme, traslado mi gobierno hacia Veracruz, prolongando mi estante a once veces. Únicamente para recorrer la República con mil quinientas personas como texto. Únicamente para recibir homenaje. Olvidando sus obligaciones. ¿Cuál? Debía haber asumido la presidencia provisional para convocar elecciones y así devolver la normalidad constitucional al país. Esto lo sabe si es la detención. Parecía una caricatura de Porfirio Díaz. Mira. Por fin el recomendado acaba de dar un comentario a su activo. No es cierto. Uy, perdón. ¿Qué no estaba conmigo? No estaba atapando porque la vida de él sabe mentir muy bien. Nunca se ha vivido. Lo voy a estar haciendo. Él se ha medido. La verdad no la soporta. Felipe. Cuidado por un minuto. La única verdad que conozco es que mi mujer, mi mujer, tu hermana, se andaba revolcando con su jefe. Porque el imbécil de su marido no la necesitaba. No llegaba a su lugar. Y tú, ¿cómo lo sabes? Tú, que la última mujer que me has pegado a tu madre cuando te da la pecho. Ya que no lo vas a entender. Pero jamás me interesó en hablar alguna relación con alguna mujer. Bueno, me lo imaginé. Pero ¿por qué nunca me lo dijiste? Eso lo dije. Eres tan délico que la verdad no lo importa. El retrato sabe mentir muy bien. O sea, terminemos con esto. Esta constitución fue la más avanzada de su época. Se obtuvo reconocimiento como el primer movimiento social. Los derechos sociales y las garantías individuales por las cuales se había luchado durante tanto tiempo. Carranza, como se ve, no se aplica ni cabalos. Ni justamente las injusticias continuaban. Y la lucha por las sillas presidenciales también continuaban. Por otro lado, man a matar a Zafate. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer con la escena de tren? Bueno. Sí, cuando Carranza, por miedo a un combate cercano a la ciudad, abandona su casa en la colonia que obtenemos. Carranza ordena una migración burocrática hacia Veracruz, junto con 10.000 individuos que lo seguían, temerosos de perder sus empleos y sus propiedades. Dejó pelón a Palacio Nacional. La tesorería sin un peso. Las páginas para hacer billetes y monedas también fueron empaquetadas. Cielo, con las mazorras descaracterizadas, se presentó elegantemente dentro de la estación Buenavista como si no pasara. El congol sufrió varias atachas. Muchos hombres murieron y otros desertaron al malo enemigo. Al pasar por Concel, San Puebla, se da cuenta de que nada servía a seguir sacrificando hombres. Y regresa a la ciudad de México. Cuando llega a la unión, lo recibe el general Rodolfo Herrero, quien día tarde había recibido un telegrama que decía ¡Ataque a Calanza! ¡Irita a parte de que murió el combate! Y así fue. Que pasada la medianoche, en medio de una tormenta sucedieron a Carrable. Quien se encontraba sobre una cobija salida en el suelo, y usando como silla de mostarda, en su almohada. Ahí, ahí despojado de todo loco y traicionado por su afición. Fue que se escucharon los gritos. ¡Mirad a vos! ¡Muerta a Calanza! Recibió tres balazos en el pecho. Uno en la mano izquierda. Y otro más, en la pierna del mismo lado. ¡Muerta a Calanza! 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 de México, fue uno de los más largos de América Latina, en Nueva España, México, permaneció bajo el control de la corona de las terceras líneas, y el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo se lanza a la guerra, apoyado con tropas de campesinos, bajo el grito de, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Fuerta el mal de Diego! ¡Abajo los acupides! ¡Apustíme que un virus pasó a la fuerza por casi todas las facciones, incluyendo al gobierno de la Vida Vida, y de esta suerte, se contó la independencia el 27 de septiembre de 1822. La revolución fiscal fue la primera revolución social del siglo XX, la cual fue liderada por el intelectual y terrorista político Francisco I. Madero. Don Suleba, sufragio ese que no reeleccionó. La revolución culmina con la constitución política del Estado Unido Mexicano de 1917, la cual se le reconoce a don Luciano Carrasco, y es la que rige al México de hoy. Lo que la revolución buscaba era un gobierno democrático, industrializado, alfabetizado y moderno. La constitución de 1917. Fue el logro más alto conseguido en esta revolución. Elmín, historiador. Felipe, actor. Buenas noches. Nos vemos el día de mañana para continuar con el ensayo. Let's break it. Movies. Un plato. Un plato. oru". Gracias. Gracias.